Hola mis amores, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, un abrazo grande, por acá estamos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo siento a la comunidad que se conecta con este canal, que tiene como muchos deseos de preguntar, muchos deseos de consultar, porque tiene pues mucha necesidad. Bueno, créame que yo quisiera responderles a todos, de verdad que sí, pero es importante explicarles unas cositas. Cuénteme si me escucha. Cuénteme si me escucha. Vamos a revisar el... Bueno, parece que está bien. Yo quisiera responder todas las preguntas. Rocío, ¿cómo están mi amor? Eva, sí me escuchas, gracias mi cielo. Yo quisiera responderles, yo quisiera darles como un jarabe a cada uno de ustedes, por cada una de sus preguntas. Y quiero empezar por esta. Buenas noches mis amores, si se escuchan, gracias, gracias mis preciosas, bellas. Vean, dice, arroba lucaslopez5476, ¿en qué nivel espiritual está usted que se tiñe el pelo y se lo corta? Claramente, mi amor, en un nivel en donde usted no calza, usted no entiende. Claramente, mi amor, en un nivel donde usted no puede ni siquiera imaginarse estar ahí. Si para una persona es, mire, el acabose, que se corte el pelo, que se lo pinte, que se lo deje crecer, me dejan mensajes como estos, como, usted no puede estar enseñando si no se pone el velo. Si eso los hace felices, yo me lo puedo poner, no hay ningún problema. El velo tipifica que estamos bajo la cobertura de lo alto, bajo la cobertura de Hashem. Una vez más, les voy a hablar de la serie que está en Netflix, que se llama Los Elegidos. Mire, cualquier religioso que se meta a ver esa serie, se le va todo pensamiento preconcebido. Sí, Gladys, ¿cómo estás, mi amor? Daniela, que el eterno rame bendiciones, amén, amén, mi amor. Karencita, ¿cómo estás, Xiomara? Buenas noches. Sí se escucha, dice Rocío. Gracias, Eva. Gracias, mis amores. Buenas noches, ¿cómo están? Les estoy leyendo preguntitas que me están dejando, que me están dejando aquí en los comentarios de los videos. Bueno, ¿en qué nivel espiritual está usted? Que se tiñe el pelo y se lo corta. ¿Cómo la ves? Hola, Josefina. Hola, Josefina. Claro que sí, claro que sí, mi amor. Bueno, y tengo preguntas, se las voy a seguir leyendo, de una mamita que está muy desconsolada. Una mamita que tiene a todos sus hijitos con condiciones especiales. Situaciones especiales, Paula, ¿cómo estás, mi amor? Sí se escucha, gracias, mi amor. Situaciones especiales, uno lo tiene con síndrome de Down, es el más pequeñito. El del centro lo tiene con diagnóstico de autismo. El mayor lo tiene con Asperger. Todos los hijitos de ella son especiales. Lejos de señalarla, lejos de cargarla y decirle, mira, no, mi amor, no te preocupes. No te preocupes, carencita, yo nada más. Sí, sí, sí. Yo también me corto el pelo, me tiño, es natural para las mujeres tan bellas como nosotras. Exacto, exacto. Nada más voy a decir esto, cuando fui una vez con mis hijitos muy pequeñitos a una iglesia, las 3M, Movimiento Misionero Mundial, yo llegué con un labio, miren, mi maquillaje es este, una rayita en los ojitos, encrespador y un labial. Cuando llegué, lejos de darme la bienvenida, se me acercó una señora gruesita, con un enagua larga, su pelito largo, muy desarreglada, muy, muy desarreglada. Y me dijo, para la próxima vez que visite nuestra comunidad, le voy a agradecer, número 1, que no venga en pantalón, número 2, que no venga maquillada como viene maquillada, porque eso es un principio jesabélico. Número 3, y le dije, la quedé viendo, ¿verdad? La quedé viendo y me dijo, que venga su esposo con usted, porque queremos saber si usted se sujeta a su esposo. ¡A la madre! Dije yo, me descubrieron, que he sido una burra sin mi cate. Sí, se van a dar cuenta que yo sujetada a mi esposo no estoy. No me van a dejar entrar a la iglesia. Me da tristeza. Hola Erika, ¿cómo estás? Me da tristeza este tipo de gente. Este tipo de gente, que aquí en, hola Erika, en mi vecindario hay una iglesia parecida a esa, creo, a la madre, dije yo, ahora sí, me desaprobaron. Entonces, cuando, si yo iba a esa iglesia con mi esposo, le tenía que decir, no me preguntes a mí qué queremos hacer. Me das la orden para que ellos vean que tú eres el que manda, porque si no, nos mandan a decapitar. Entonces, me da tristeza, ¿sabes por qué? Te voy a contar. Y eso es algo que es verídico. Estas iglesias, hay personas, me echan porque yo, sí, claro, que quisieran tener, yo no sé si quieren tener un corazón puro delante de Hashem. Yo no sé si ellos intentarán renovar la mente, pero mira, mira cómo está el asunto. Ellos hablan, hola Katerin, ¿cómo estás? Hablan de ser, de tener la sana doctrina, de dirigirse por la sana doctrina. Yo en realidad no sé qué es la sana doctrina. Buenas noches, mi amor. Yo no entiendo qué es la sana doctrina. De verdad se los digo. Si alguien de ustedes sabe qué es la sana doctrina, por favor explíquemela. De verdad se los digo, con toda honestidad. Si la sana doctrina es que yo me ponga un velo, yo me lo voy a poner sin ningún problema, no te voy a llevar la contraria, me encanta. Si la sana doctrina es que yo me vista tapándome, que solo se me vean los ojitos, me tapo la boca, no hay ningún problema, yo lo hago, me encanta. De verdad, te lo digo. Si la sana doctrina es que yo no me pinte el pelo, no tengo ningún problema, créemelo. No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo ningún problema con nada. He aprendido a lo largo de mi vida a buscar lo positivo a absolutamente todas las cosas. Y el secreto para vivir largamente es no discutir con personas ignorantes. Punto. Cuando visité estas iglesias, lastimosamente fue donde más vi que los pastores caían en el llamado de silice sexual, en la fornicación. Las espositas, pues, como ellos quieren, con su velo, con su ropita bien tapadita, con todo. Pero ¿por qué no les son fieles a esas mujeres si esos son el tipo de mujeres que quieren? ¿Por qué no son capaces de respetar su casa, sus esposas? Mire, porque la sana doctrina necesitamos, número uno, que empiece por la mente, que empiece renovando la mente, que empiece renovando el corazón, que de mi corazón no salga ningún daño, ningún mal para los demás. Yo aquí me podría despotricar diciéndoles a ustedes que son hipócritas, que son... No, 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 no se trata de eso. No se trata de ofender, se trata de entender lo que está pasando en su mente. Hoy vino un grupo de personas a evangelizarme porque la Biblia dice que nosotros tenemos que salir a predicar las buenas nuevas y que cuando ellos se centraban únicamente en el que cuando se llegue a predicar en todo el mundo, el fin del mundo vendrá. Y mi hermanita me decía a ella, esto se está cumpliendo. Entonces le pregunté yo, ¿se está cumpliendo que la palabra está llegando a todos los rincones? Entonces, ¿en qué se basan? En que se predique y que la gente entienda o cumplir, consultar la palabra, ya prediqué porque tu palabra dice, tu mandato es que se predique por todos lados, ahora sí, que venga el fin, que venga el fin, que venga el fin, que venga el fin. Pareciera como que ese es su lema. Y entonces, cuando yo les pregunto a ellos por qué ellos predican, dice porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? Porque hay una palabra en tu misma Biblia donde dice que Yeshua, o el Hijo de Dios, vino a morir por muchos. ¿De qué estamos hablando? Cuando el mismo Yeshua le presenta al Padre, a todos los que le dio, le dijo, aquí presento a todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Únicamente el que estaba destinado para perderse. Eso a mí me dice que hay personas que están destinadas para tomar otro camino, que no están, no los vamos a meter obligadamente en nuestro pensamiento y en nuestro caminar. Suena cruel, suena duro, por supuesto. Cuando vino el diluvio y empezó y se perdió la humanidad, porque nosotros no leemos con detenimiento. Dice que Hashem hace convenio con Noé porque era el único que era perfecto en sus generaciones. ¿Qué es ser perfecto en sus generaciones? No había nada híbrido en él, no había nada sintético, por decirte algo. Vamos a hablar para poner, por ejemplo, la tela, que a veces ponen 50% nylon o 50% rayón, 50% algodón. Me explico, no había mezcla de hilos, no había mezcla en sus genes. Quiere decir, maestra, eso lo dijo por Judas. Sí, Karencita, eso lo dijo por Judas. Así como Mashiach estaba destinado a perecer en el madero, Judas estaba destinado a entregarlo, pero no es el malo de la película. Él fue llamado para impulsar, para dar el traspié, para que eso aconteciera. Entonces, más que todo, pues es un héroe. Todos venimos a cumplir un propósito y de eso es lo que vamos a hablar ahora. De las leyes, de las leyes de la prosperidad, que no es otra cosa más que sanar la mente y el corazón. Pero cuando les estoy diciendo esto, de este tipo de gente, que después de todo pareciera como que estamos como los locos hablando de todo. Todo tiene una función, todo tiene una razón de ser. Y cuando les hablo de estas personas que hacen los comentarios, a mí no me da nada. De verdad se lo digo y Hashem lo sabe. No me inquieta, nada. No me molesta porque yo vengo de ese caminar. Yo vengo de escucharlos todo el tiempo. Yo vengo, acuérdense que hace unos días yo me reuní con mi familia, una familia paterna que yo no los conocía. Estuve en una reunión cristiana con ellos. Escuché la predicación, vi cómo se desenvuelven, vi cómo ellos oran, cómo ellos... Lo vi, vi el entorno. Yo vi el entorno y es el mismo. Exactamente el mismo. No hay una mente renovada, no hay un corazón renovado. ¿Y cómo lo sabes? Fácil, fácil. No es lo mismo hablar que vivirlo. No es lo mismo aparentarlo, porque lo vas a aparentar por breve tiempo. Va a llegar el momento en donde te pones a asumir o a meter la pancita, porque necesitas entrar en un vestido, pero va a llegar el momento en que vas a necesitar soltar la pancita, porque es cansado sostener el aire por mucho tiempo. Para verte esbelta en una foto, pero luego volvemos a soltar la pancita, porque qué cómodo es estar así. La vivencia es exactamente lo mismo. Y cayendo a la pregunta de esta mamita, que dice por qué todos sus hijos son especiales. Ustedes sabrán, ya se los he comentado, que me dedico a las sesiones de... de sanidad. Es que estaba leyendo un mensaje. Entonces, es mi trabajo saber de dónde vienen las cosas. No lo sé todo. Ustedes me encaminan, ustedes me motivan a seguir investigando, a seguir indagando y a seguir profundizando. Cuando esta mamita me pregunta la razón por el que ella tiene estos tres bebitos así, los únicos que tiene, y que ella no quiere tener más, porque pues le da miedo. Ahí lo que nos está diciendo, mire, Deutronomio 5, del 9 al 11, repitiéndose en el lenguaje crístico, repitiéndose las maldiciones generacionales, de padres a hijos, de hijos a nietos, y hasta la tercera y cuarta generación. Ok. No nos vamos a centrar en la maldición para que nadie se sienta culpable, que nadie se sienta condenado, que nadie se sienta... Se dice en Costa Rica, puña, mira, entonces yo para qué estoy aquí en esta vida, si yo soy pecadora, cien veces pecadora, más pecadora que todos, Dios mío, qué pasó con mi familia, o qué hice yo, y por qué lo estoy cargando yo. Y entonces vas a vivir en un llanto perpetuo, en un arrepentimiento continuo, y no vas a tener paz. Ay, muchas gracias, Karencita. Muchas gracias, mi amor. Entonces, no se va a tener paz, porque ese remordimiento, esa culpa que va a estar aquí en la mente, y te voy a explicar, significa, es un mensaje, absolutamente todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, Daniela, mi amor, que Hashem te dé mil veces más, y vea con misericordia cada uno de tus pensamientos y tus planes, mi bella. Nosotros venimos de un árbol genealógico, venimos de bisabuelos, paternos y maternos, abuelos, paternos y maternos, traemos papás, traemos hermanos, tíos, y todo, y todo este burumbún de, de familia. Ok. Quiere decir que en nuestros antepasados, han habido niños, han habido inocentes, que han sido afectados, y que nadie los ha defendido. Entonces, cuando a una familia le tocó el premio mayor de la lotería, en una casa, el premio mayor de la lotería, todos violados, todos enfermos, problemas mentales, problemas de enfermedades, cáncer, todo este tipo de cosas. ¿Por qué a los niños? Porque anteriormente, a los antepasados, mire, usted se podría sorprender, si usted se sienta con un viejito, de 80, 90 años, y usted le pregunta, ¿cómo fue su crianza? Mi amor, fue a palo limpio. Era los papás, desarmando a sus propios hijos, eran los papás, descargando sobre los hijos, todo, toda la ira, toda la impotencia, toda la insatisfacción, toda la infelicidad, aquello terrible, que uno dice, vuelvo con la palabrota, perdóneme, pero puña, yo no sé cómo no me mató, este viejo. Hola Virginia, ¿cómo está mi amor? Yo no sé cómo, ese viejo no me mató, por la pura misericordia, niños, que crecieron, entonces, que algunos de ellos, se convirtieron, en personas agresoras, agresoras, agresivas, perpetuadoras, y otros que se convirtieron, en personas abusadas, entonces, cuando vienen estos niños, con este montón de padecimientos, está diciendo, que en los antepasados, que desde nuestros antepasados, la familia está marcada, por injusticia, en los niños, y que nadie los ha cuidado, pero Silvia, ¿qué hago yo? ¿Cómo sano a mis hijos? La única forma, que queda es, que nosotros, dispongamos el corazón, y cuidemos a estos niños, lo mejor que podamos, lo mejor que podamos, le demos, la mejor vida, busquemos oportunidades, para ellos, con el gobierno, con instituciones, hay que movernos, porque hoy, hay mucha ayuda, para este tipo de personas, a mí, me enternece mucho, el corazón, ver, que ya personas adultas, mujeres, que aunque no lo crean, llegando a sus 60 años, quedan embarazadas, porque están en el, en el paso, de la menopausia, quedan embarazadas, y, estos embarazos, son de alto riesgo, y vienen, por lo general, son los que nacen ahí, con problemitas, también en los jóvenes, pero, me enternece mucho, ver que, nace un niño, con síndrome de Down, o que nace un niño, con alguna afectación mental, o en su cuerpo, y yo digo, padre, provee, para este niño, personas con corazón íntegro, con una mente limpia, porque cuando el papá, y la mamá, les falte, ¿quién va a cuidar este niño? ¿qué va a hacer de este niño? Es complejo, el asunto es complejo, pero, para que te des cuenta, que cuando vienen, estos padecimientos, niños, con problemas en la sangre, niños con cáncer, niños con tumores, en la cabeza, en los antepasados, de todos tus antepasados, hubieron niños, que sufrieron, sin que tuvieran oportunidad, que alguien cuidara de ellos, entonces, te mandan ese niño especial, y entonces, ¿qué es mi reacción? Yo entiendo, este mensaje, que anteriormente, pudieron haber niños, en mi familia, que nadie sacó el tiempo, para cuidarlos, que nadie sacó el tiempo, para dedicárselos, ahora, voy a procurar, yo ver, cómo ayudo, a esta criatura, sin cansarme, sin fatigarme, sin amargarme, porque, si no le voy a hacer, la vida peor, de lo que ya viene, a tener este niño, que no le va a ser fácil, en la escuela, no le va a ser fácil, en el colegio, no le va a ser fácil, en la universidad, hay mucha necedad, en el corazón del joven, y estos niños, son presas, de todo tipo, de burlas, y entonces, quedaría la opción, de meterlo, en una institución, en una escuela, en un colegio, donde hayan, todos los chicos especiales, y ahí no se aprende mucho, ¿qué es esto entonces? ok, la oportunidad, que nosotros tenemos, de corregir, lo que viene pasando, de situaciones anteriores, y un corazón, que necesitamos cuidar, para que no se enferme, pero mamita, estás cansada, estás diciendo, Silvia, no tengo fuerzas, no, si tienes fuerzas, pero la vergüenza, la culpa, el que va a decir, la gente, mira, todos los niños, de esa mujer, son enfermos, y encima de todo, el marido, se le va, porque se asusta, y entonces, el marido cree, que es el vientre, de la mujer, la que tiene la maldición, es ella, no mi amor, venga para acá, que lo vamos a revisar, a usted, recuerde que la semilla, la puso usted, y entonces, aquí estamos trabajando, sanando, devolviendo las cargas, y necesitamos hacer esas tareas, para devolver esas cargas, y me preguntas, y cómo podemos, nosotros trabajar en la prosperidad, hay mucha gente que es próspera, a pesar de tener todas las cosas, o las situaciones que se viven a diario, nosotros vemos, y eso me lo decía una chica, que teníamos hoy sesión, y me decía, Silvita, es que hay mucha gente, que tiene muchas propiedades, que tiene mucho dinero, su yapa, mi amor, cómo estás, que Hashem te dé mil veces más, mi amor, y te dé salud, en todas las áreas, porque ella me decía, por qué nos tocan, a las personas más vulnerables, más pobres, y con menos oportunidades, oportunidades financieras, nos toca, vivir este tipo de cosas, porque estas cosas, no le pasa a la gente rica, porque esta gente, que tiene oportunidades, para ver a sus hijos, pagarle a alguien, para que se los cuide, porque a nosotros, que no tenemos los medios, y entonces yo te quiero explicar esto, lo mismo que le expliqué a ella, hay mucha gente, que es abundante, pero no es próspera, mi amor, porque la abundancia, no tiene nada que ver, con la prosperidad, usted puede ver a mucha gente, con mucho dinero, y haciendo una maquinita de dinero, maquinita de dinero, maquinita de dinero, pero tiene miles situaciones, en su vida, sin resolver, entonces, no es de que yo te quiera consolar, nosotros tenemos personas conocidas, que les va muy bien, en su empleo, tienen una casa linda, tienen carro, pueden irse a vacacionar, a los hoteles, dos o tres veces al año, no tiene que estar pensando, que si va a pagar ese hotel, va a dejar de comprar, la comida de un mes, no, no le toca organizarse, ni estar sacando de un grado, para comer, no, pero hay un integrante, de la familia, que vive enfermo, y postrado, en cama, que no se levanta, que si se van de paseo, va con dolor de espaldas, va con dolor de brazo, va con dolor de cabeza, va con dolor de estómago, va con vómito, va con náuseas, y si está en la casa, está acostado, porque la cabeza se le revienta, porque las piernas le duelen, porque tiene fibromialgia, porque esos dolores son insoportables, y eso, y eso a mí me toca, hablarlo, ¿por qué? porque necesitamos hacer conciencia, tiene miles de situaciones, no tiene felicidad, no tiene felicidad, ¿qué persona con un dolor permanente, puede ser feliz? Nadie, mire, cuando yo tengo la capacidad, de que cuando a mí me da un dolor, yo me concentro en el dolor, ¿qué es me concentro en el dolor? Me meto en el dolor, yo necesito entender ese dolor, lo tengo a nivel de hueso, lo tengo a nivel de músculo, lo tengo a nivel de piel, lo tengo a qué nivel está, a qué profundidad está, es como si nos hiciéramos un examen, del 1 al 10, mire, eso lo aprendí yo, con un especialista en dolor orofacial, es manejando el dolor de la mandíbula, cuando la mandíbula se desmonta, entonces, del 1 al 10, ¿cuánto dolor tienes? Si es 4, entonces ya uno sabe, en qué parte del músculo, si es 6, ya saben qué parte es, si es 10, ya saben cuál parte se ubica, ok, entonces yo me conecto, me meto en ese dolor como andar buceando, andar buceando, no me pregunte cómo lo hago, yo solo me quedo sintiendo el dolor, y digo, este dolor es a nivel de, este dolor es a nivel de, puede ser de piel, puede ser de tendón o de músculo, puede ser a nivel de hueso, los dolores son diferentes, entonces cuando yo me meto en ese nivel para entenderlo, es para saber, para entender el mensaje que el dolor me está mandando, cuál es el mensaje, qué fue lo que hice, para corregirlo, para corregirlo, por supuesto, pero cómo lo corrijo, ok, una vez que lo entiendo, como se lo dije a alguien en Telegram, Silvia, cómo hago para canalizar la enfermedad de la diabetes, ya vi el diccionario de la biodescodificación, fácil mi amor, cuando te vas a la biodescodificación, sabes de dónde llega la enfermedad, y al saber de dónde llega la enfermedad, entonces nosotros sabemos cómo curarla, es exactamente lo mismo, una vez que nosotros entendemos, por qué o para qué llega la circunstancia, nosotros lo que decimos, ah, ya sé por qué estás aquí, esto es, como cuando te llega un visitante sin esperarlo, llega, te toca la puerta, abre la puerta, y uno dice, como para qué vino este, mira, que venía a contarte que fulano se murió, pero como no pude escribirte, entonces vengo, ah, entonces yo ya entiendo que vienes a darme una noticia, el visitante, y hay un cabanot, que yo les di en una clase privada, de cómo deshacernos de esos visitantes, que aunque te parezca raro aquí, los visitantes, estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de padecimientos, estoy hablando de posesión demoníaca, te vas a un río, haces una oración, y le decís al agua, un visitante ha llegado, un visitante, te entrego, y empiezas a echarlo fuera, y se va al río, y se va al río, y lo mandas al río, deja de recoger cosas en los ríos, y deja de llevarte las piedras de los ríos, si no las purificas, y si no las intencionas primero, no lo hagas, porque hay cabanot y rituales, que se hacen en los ríos, para deshacerse de todo tipo de malezas del cuerpo, y yo se las he enseñado, se las he enseñado en clases, que ahí están, y cuando las quieras llevar, ahí están, de los visitantes que te estoy hablando, son de esas situaciones que te llegan, ok, mira, las situaciones que se presentan en la vida, de una persona, que usted dice, pero es que tiene dinero, tiene dinero, pero tiene mucho tormento, tiene dinero, pero tiene que tener mucho cuidado, porque vive de apariencia, tiene dinero, y podría decir, no, ese es de alguien envidioso, que se está justificando, para no sentirse mal, no mi amor, siempre que venía una amiga mía, mis niños se enfermaban, ella no es de mal corazón, pero por alguna razón, así pasaba, es que la energía que ella maneja, la energía que ella maneja, en esa clase que les estoy hablando, hay unos cabanots muy poderosos, de cómo limpiar la casa, purificarla, y cómo sacar la enfermedad del cuerpo, que es hermosa, es hermosa, pero al que le da miedo este tipo de cosas, que se quede mejor con, con la iglesia de esta, de las 3M, no me pregunte, no se meta conmigo, porque, te va a parecer brujería, aunque te voy a contar, de dónde viene lo que practico, conectarse con esta frecuencia, mire, que es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que revisar toda nuestra vida, mirar toda nuestra vida, porque, nuestra vida tiene, ocho áreas, donde uno necesita, tener equilibrio, equilibrio, porque, por eso el árbol de la vida, es como una rueda, porque eso va, va avanzando, nosotros necesitamos, tener una vida, completa, cuidar la parte emocional, la profesional, cuidar la parte social, cuidar la parte espiritual, cuidar la parte amorosa, y en las sesiones de sanidad, yo les enseño a ustedes, aunque los hijos sean mayores, cómo darles el permiso a tus hijos, para que ellos, no repitan tus situaciones, entonces, cuando, cuando usted necesita, entender, algo que está viviendo, como en este caso, de esta compañera, que es de los niños, yo le podría decir, hola Rosa, cómo estás mi amor, una hora, aquí, el significado, de cada una de esas enfermedades, y ese padecimiento, pero se trata, de que aprendamos a sanar, y que aprendamos, a ver el mensaje, detrás de la circunstancia, mi amor, entonces, nosotros necesitamos, ver, detrás, del telón, detrás de lo que está pasando, necesitamos, eh, saber que, si usted está enferma, o enfermo, y está pidiendo salud, perdóneme el francés, ¿para qué carajos usted quiere salud? ¿para qué carajos usted quiere dinero? No, porque no lo necesite, escúcheme, escúcheme, ¿para qué quiere las cosas, que usted está pidiendo? ¿qué va a hacer con ellas? Es lo que nosotros necesitamos, ubicarnos, necesitamos saber, eh, necesitamos saber, para qué queremos las cosas, si usted me pregunta a mí, Silvia, ¿para qué querés 150 mil dólares? Que tal vez para usted no sea mucho, bueno, yo te digo, porque necesito comprarme una casa, con estas y estas y estas especificaciones, ok, entonces, ya tengo un propósito, ¿cuál es el propósito de vida tuyo? ¿cuál es el plan de vida que tienes? Dependiendo del plan de vida que tienes, ese es el propósito de vida que tienes en esta tierra, entonces, aquí vamos otra vez, porque te puedes perder, esto parece muy difícil, pero no, mire, necesito conectarme con la prosperidad, entonces, para conectarme con la prosperidad, necesito mirar primero, dónde estoy, cuando yo miro dónde estoy, eso me va a llevar a un cambio de lugar, ¿para qué? para poder mirar a dónde quiero llegar, ok, mi plan y mi proyecto, es tener una casa, pero, ¿qué estoy haciendo por ella? ¿ya estoy ahorrando? Tal vez no puedes ahorrar, pero, ¿qué cambios estás haciendo? Hola María, ¿cómo estás? ¿qué cambios estás haciendo? ¿y qué estarías dispuesto, a dejar, para poder obtener esa casa? Por ejemplo, alguien que esté en una condición muy apretadita económicamente, y dice, yo necesito mi casa, yo necesito mi casa, pero lleva una vida de despilfarro, gastos hormigas, que te vienen mermando las finanzas, estar tomando café afuera, estar comiendo afuera, las compras de impulso, eso de que pasaste, si una oferta no la necesito, pero tengo oferta, hay que aprovechar que tengo oferta, mira, tengo como cinco televisores, pero es que mira, este está más actual, mira, este se enciende y se apaga solo, tiene sensor de movimiento, donde ven que yo me desgallino, para adelante, él se va a apagar solito, ay, me lo voy a llevar, me encantó, entonces, cuando nosotros estamos dispuestos, a hacer este tipo de cambios, como, voy a dejar de comprar por impulso, voy a dejar de ir a tomar café, todas las tardes, en lugar de tomar café, cinco veces a la semana, pues voy a empezar tomando dos, entonces ya voy a tener, un poquito despejada la economía, me explico, no tenemos que ser tan lineales, pero sí necesitamos hacer cambios, sí o sí necesitamos hacer un cambio, necesitamos ver dónde está la fuga, necesitamos cerrar esa fuga, necesitamos corregirla, necesitamos hacer planes y proyectos, porque la misma Biblia nos lo dice, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, si usted está pidiendo ganarse la lotería, y no sabe qué va a hacer con el dinero, y ni siquiera está comprando la lotería, pues está soñando nada más, entonces mire, cuando yo miro dónde estoy, y yo veo que está funcionando en mi vida, y que no está funcionando, en las áreas que yo necesito cambiar, entonces yo voy a empezar a cambiar, voy a empezar a trabajar, voy a poner objetivos, ¿qué son los objetivos? las metas, metas concretas, ¿qué serían metas concretas? como ya te lo expliqué, con mucho gusto María, mi amor, como ya te lo expliqué, mire, yo venía del viaje de Nicaragua, y yo decía, caramba, nunca se había gastado tanto dinero, pero como esta vez, padre, ayúdanos, que sea tu misericordia aquí, y yo empecé por ahí, yo empecé por ahí, cuando mi marido me dijo, ¿querés que pasemos por esa gasolinera? ahí hay una maquinita del café que te gusta, y yo le dije, no, sigamos adelante, Silvia, pero acaso, el que no te tomara el café, va a ser la diferencia, va a ser la diferencia, holguita, un abrazo mi amor, claro que va a ser la diferencia, ¿sabes por qué? porque voy disciplinando, voy disciplinando, voy disciplinando, poco a poco, y necesitamos proponernos hacerlo, como me decía una señora ahora, escuche, que sufre, porque tiene muchas celulitis en las piernas, y me dice, y no me mande a hacer ejercicios, porque yo todos los días hago ejercicios, camino 5 kilómetros de mi casa para el trabajo, y el trabajo para la casa, y la desgraciada celulitis, ahí está, te entiendo, le dije yo, es muy difícil de quitarla, pero qué tal si cambias la alimentación, qué tal si empiezas a mermar las sales, las grasas, las harinas, qué tal si empiezas a tomar más agua, yo no tomo agua, no puedo, necesitamos conectarnos con el propósito, ¿quieres perder la celulitis? sí, yo también quiero perder la celulitis, yo también, lo más fácil sería que, que yo me vaya y me haga una lipo, eso sería lo más fácil, que yo vaya y me hago una lipo en las piernas, una lipo en los brazos, y una lipo en la panza, o el laberito, o mi amor, puedes escribir, qué bueno, eso sería lo más fácil, pero resulta que si nosotros no cambiamos nuestra forma de comer, el cuerpo va a volver a recolectar toda esa grasa, que al final de cuentas, la celulitis lo que es, es un pliego de grasa, que se fragmenta en pedacitos, y entonces por eso se van viendo los huequitos, no sabe cuánto he aprendido en todos estos meses, bendito el eterno, por permitirme estar aquí, qué lindo mi amor, Karencita te felicito, yo honestamente no amo hacer ejercicios, mi cuerpo es cuerpo de la que no hace ejercicio, tengo piernas así, nalgas así, cintura así, pero todo se va de la cintura para abajo, yo el cuerpo que tengo es de la que no hace ejercicio, pero el eterno me ha dado la capacidad de cerrarme el pico, pero es que yo paso aquí sentada, me puedo justificar por eso, pero es cierto que si yo amara el ejercicio, yo sacara un minuto, yo sacara media hora para hacerlo, ¿cierto? ok, todas esas cosas nosotros necesitamos, si yo tengo como propósito, bajar 10 libras, ¿qué tengo que hacer? entre ejercicio y comer sano, pero ya ese es un propósito, nosotros necesitamos entonces, empezar a manejar el equilibrio, tener un objetivo práctico, para cada área que nosotros estamos buscando cambiar en nuestra vida, ¿qué es más fácil? que nos cuidemos en lo que comamos, o que vayamos a pagar 6 mil, 7 mil dólares por una limpa, mire, si usted lo tiene vaya a páguelo, y se después va a aguantar, los masajes, que dicen que son aterradores, y terriblemente dolorosos, si usted lo tiene vaya a páguelos, a mí muchas de ustedes me han escrito, y me dicen que van no sé a dónde, hacerse la lipo, y yo vaya, y me manda fotos de cómo queda, a mí me faltan más y más horas para hacer, ay qué lindo, qué lindo, de verdad que sí, entonces mire, tener objetivos prácticos para cada área, vamos a buscar, alguien que quiere tener una buena relación de pareja, a mí me tocan las especiales, como decía mi maestro de PLN, mire Silvia, a mí me llegó una señora a quejarse, de que el marido no era especial con ella, que no le decía cosas bonitas, y entonces él le pregunta, y al principio si lo era, no, mire que va, nunca lo fue, entonces de qué te estás quejando ahora, y como dice mi profesor, no es que tengas que conformarte, es que ahora necesitas saber, por qué no te está gustando, lo que sabías desde el principio, y por qué a pesar de no gustarte lo que ves, por qué seguís aferrada a algo así, y te lo voy a poner por ejemplo, un hombre que viola a tus hijos, y continúas viviendo con él, y le continúas pariendo hijos, y continúas teniendo una relación, sentimental y amorosa con él, yo no me lo explico, y no estoy hablando de nadie en específico, yo tampoco Karencita, pero yo seguro necesito otro incentivo, yo seguro necesito otro incentivo, yo tampoco tengo paralipo, mi amor, si yo tuviera ya me lo hubiera hecho, te lo aseguro, soy sincera, yo tuviera ya me lo hubiera hecho, y entonces, que ya no sé por dónde iba, porque me perdí con el mensaje de Karencita, estoy respondiendo a las preguntas, que me llegan de ustedes mismas, cuando nosotros tenemos los objetivos, los objetivos deben de ser claros, ya que de ahí nosotros tomamos, ah, les estaba diciendo, les estaba diciendo que a mí me tocan, a veces, bien fuertes las situaciones, cuando esta mujer le dice a mi profesor, de que no le gusta, entonces, él está diciendo, ¿qué es lo que estás queriendo expresar ahora? porque si lo sabías desde antes, porque seguís ahí, y me pasé a hablarles de una mujer, que a pesar de que violan a sus hijos, ella decide seguir ahí, y ese es el testimonio, de una mujer predicadora, Joyce Meyer, si ustedes se van y buscan el testimonio de Joyce Meyer, ustedes se van a dar cuenta, que el papá biológico de ella, la violó por muchos años, y que la mamá de ella lo sabía, aparentemente violó también al hermano, pero el hermano una vez que se hace adulto, no aguanta la situación, y se suicida, se suicida, aunque él desde adolescente, desde muy joven, está en dinámica de muerte, porque entra, aterriza en el alcoholismo, y pasa perdido en el alcohol, si ustedes escuchan, la historia de esa mujer, uno se pone a pensar, ¿por qué esta mujer, seguía con un hombre, que estaba lacerando las espaldas, y el vientre completo de esta mujer, violando a sus hijos, mire es algo inexplicable, pero todo tiene una razón de ser, absolutamente todo tiene una razón de ser, ella que es una mujer castrada, ella que tiene sobre sus hombros, así, literal, tiene que romper, un voto religioso, que no estoy hablando de religión católica, no estoy hablando, de ningún tipo de religión, que a usted se le imagine, el voto religioso, es una vivencia, que no es fácil romperla, que no es fácil sacarla de tu mente, ese voto religioso, es lo que vos me decís constantemente, Silvita, yo quiero celebrar Shabbat, pero mi marido es, cristiano de hueso colorado, no lo tolera, no lo soporta, ese es un voto religioso, es muy triste, muy triste, nosotros deberíamos de ser capaces, de ser personas racionales, no me conviene, no me voy a meter, en esa relación, aunque quiera, como se llama la clase, donde están, esos cabanot, para sacar las enfermedades, están en un canal privado, de telegram, Josefina Rosa Cruz, si quieres ingresar a esa clase, debes hacer un aporte, específico, para poder ingresar a esa clase, mi amor, y los que quieran, me escriben, y yo les explico que hacer, ok, miren acá, el asunto es muy específico, para el cerebro, en la parte izquierda, la parte izquierda del cerebro, maneja todo, lo que es orden, lo que es, secuencia, lo que es numérico, lo que es, todo lo que es exacto, y en el hemisferio derecho, se maneja todo lo que es inexacto, lo que es probable, lo que se puede hacer, yo, en mi momento, cuando entré a estudiar, estas, mis clases locas, yo dije, Dios mío, yo he estado desconectada, de la racionalidad, y yo he estado conectada, al lado derecho, porque mire, yo iba, donde iba Vicente, yo me dejaba llevar, por la intuición, yo me dejaba llevar, por las corazonadas, y entonces, cuando, cuando yo vengo, y aterrizo, cuando yo vengo, y aterrizo, y entiendo, que la vida, no la puedo llevar así, y esto que te lo estoy contando, a manera de conversación, son las cosas, que estás viviendo, en tu hogar, que no sabes, para donde vas, que tus hijos, no tienen un propósito de vida, pregúntales, que quieren hacer, y cuando ellos te digan, no sé que quiero hacer, el propósito de vida, no puede ser ese, entonces, como decía mi profesor, cuando te mueras, que quieres que ponga, en tu lápida, empieza a indagar, como te ven tus hijos, como te ve tu marido, como te ve tu familia, como te ven tus amigos, necesitamos ser capaces, de saber, como nos ven ellos, y después, lo que a nosotros, nos gustaría, que dijera realmente, en nuestra lápida, que le van a poner, a la lápida de Silvia, y Karen, usted que ya se confundió, que no sabe, por cual, los cerebros, está, ay, no Karen, no puedo con vos, hay momentos, en donde nosotros, nos damos cuenta, cual es, la parte, que se nos está, desarrollando más, ok, entonces, mire, aquí, cuando nosotros, nos damos la oportunidad, de ponernos a pensar, que como vamos a hacer, para gastar dinero, que no estamos ganando, usted lo puede obtener, de cualquier forma, por deudas, pidiendo, o robando, pero usted necesita, ponerse una meta, y una de las leyes, para prosperar, para prosperar, es, para qué quiero prosperar, y aquí, no le estoy diciendo, que se vuelva hipócrita, ay, yo le ayudaría, a los viejitos, le ayudaría, al huérfano, le ayudaría, a la viuda, no seas hipócrita, para qué quieres prosperar, tan tan, pregúntamelo a mí, pregúntame a mí, para qué yo quiero dinero, yo mucho tiempo, en mi vida, estuve peleada, con el dinero, me daba rabia, y lo perseguía, y lo perseguía, y el desgraciado, no se dejaba agarrar, se iba para cualquier parte, y miraba como le caían manos llenas, a todo el mundo, y a mí no le daba la gana de llegar, cuando yo dejé de perseguirlo, ahora el dinero me persigue, el dinero me persigue, el dinero me persigue, y para qué uso el dinero, para dar una mejor calidad de vida, a los míos, a los que viven conmigo, a los que dependen de mí, para cubrir mis necesidades, para pagar los estudios, para pagar la preparación, que me está ayudando, para luego, dirigirlos a ustedes, en sanidad, para qué querés tener dinero, para qué, ponete a ver, las carencias, y las necesidades que tenés, pero no te metas, en la carencia, sino que empeza a planificar, empeza a ver, cómo vas a poner tu casa, a dónde te vas a ir a vivir, no nos vamos a comprar, algo que no lo vamos a necesitar, de verdad te lo digo, de verdad te lo digo, en esta casa donde vivo, no tengo, un garaje, un estacionamiento, donde dejar mi carro, si yo me compro un carro, tiene que estar afuera, y este no es un barrio bueno, así es que posiblemente, en la mañana que yo me levante, lo encuentres en las cuatro llantas, pero existe Uber, entonces yo pago Uber, para hacer mis mandados, y existe la moto, entonces yo le doy mantenimiento a la moto, y mi marido me lleva, ¿qué es lo que te estoy diciendo? nos vamos a acomodar al espacio, y al tiempo en el que estamos, pero no vamos a dejar de planificar, para dónde vamos, no vamos a dejar de ver, no vamos a dejar de tener, la visión que nosotros necesitamos tener, ¿me estás entendiendo? pero si te metes, en el pensamiento, en el sentimiento de la escasez, entonces eso es lo que escuchas, a muchas personas donde dice, estás vibrando, ¿qué es vibrar? estás atrayendo, estás moviendo las moléculas, estás moviendo los cimientos, estás moviendo tu entorno, en la desesperación, y entonces tenés cuidado, en el área que te estás moviendo, porque hay personas que son, mire, que yo las admiro, son tan organizadas, tienen, desde el primer día del mes, tienen el sobrecito, aquí voy echando para la luz, aquí voy echando para el agua, aquí voy echando para la alquilera, aquí voy echando para el carro, para la colegiatura, y aquí, el más grande, por si hay una emergencia, tráteme a mí, de irresponsable, pero donde yo me concentro, es donde estoy atrayendo, las situaciones a mi vida, y entonces, si yo me pongo a ahorrar, para necesidades, necesidades voy a tener, si me voy a poner a ahorrar, para emergencias, emergencias son las que voy a tener, yo quiero plata, para disfrutar, para divertirme, y para dar al que necesita, sin que me quede haciendo falta a mí, no te voy a hacer hipócrita, porque es que eso no es bíblico, que yo deje de comer, que uno se quede con hambre, para que otro coma, eso no es bíblico, dice, aquel que tenga dos capas, el que tenga dos túnicas, dele una al que no tiene, en ningún momento, la Biblia dice que usted se quede sin comer, y que usted se quede sin darle a sus muchachitos, Dilma, ¿cómo estás mi amor? usted no me venga a jugar de más santo que Dios, de más justo que Dios, porque el que quiere jugar de más santo, y el de más justo, es el que cae en pobreza, escasez, y todo tipo de dificultades, en serio, en serio, Silvia, ¿para qué querés el dinero? para darle una mejor condición de vida, a los que todavía dependen de mí, tengo sueños y metas que cumplir, y de paso, vamos ayudando a las personas que necesitan, bendito el eterno que me puso, con un equipo de chicas, muchas han pasado, y todas han sido muy especiales para mí, las he amado a todas, todas me han dado lo mejor de ellas, todas me han dejado enseñanzas profundas, y deliciosas, las he amado a todas, y las que están ahora conmigo, que no sé cuánto tiempo van a estar, mire, es un equipo, que cuando nos damos cuenta de algo, es que es así, se mueven, investigan, averiguan, y hay un apoyo genuino, vamos a llegar a más, es la esperanza, es la esperanza, Silvia, ¿para qué querés dinero? para tener una mejor condición de vida, para entrar entre los poderosos de la tierra, ¿cómo sé yo el poder que tengo? en el tiempo que dures, para adquirir las cosas que necesitas, no, mire, mejor una alumna, que yo llevo 20 años orando, no estás entre los poderosos de la tierra, no has podido alcanzar, lo que estás pidiendo, todavía no entras en los poderosos de la tierra, entonces, cuando nosotros vemos, que hay mucha gente, que es abundante, pero, que hay mucha gente, mire, que hay mucha gente, que el dinero les fluye, que se pueden ir de paseo, que pueden comprar, que pueden pagar cirugías, que pueden malgastar el dinero, lo que usted quiera decir, Karina, mi amor, que Hashem te dé mil veces más, y te llene de felicidad, está cayendo un aguacero, gracias al eterno, ay, qué rico, Jenny, porque qué calor, porque hay gente, que es abundante, pero no es próspera, véalos con sus sombreros, y con sus tacones, y sus vestidos, es abundante, pero no es próspera, cómo activamos, el dinero, visualiza, el dinero llegando a tu mano, y cumpliendo tus sueños, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, impacta las paredes, impacta los vidrios, impacta, pero también ordena tu mente, y ordena tu flujo de caja, en serio, mire, es que hay personas, que por, por guardar las apariencias, tienen una deuda, que hoy por hoy, valen más muertos que vivo, porque el seguro social, cubriría por lo menos, una parte de lo que deben, a mí me han llegado personas, que yo les digo, por qué no te cambias de lugar, no, por el estatus, mi amor, pero cuál estatus, si tú no tienes estatus, tu estatus, es el estatus, del hipócrita, del mentiroso, que quiere decir, que puede, que quiere vivir, en, como que fuera, de la high class, y no llegas, pero ni a la primera, no, Silvia, es que el estatus, no se puede, y entonces, la vida de él, es embaucar al que se le arrima, en negocios fallidos, para él, seguir manteniendo el estatus, y aunque yo te estoy diciendo, que aprendas, a impactar tu entorno, también es necesario, que hagamos arreglitos, y correcciones, Karina, mi amor, un abrazo fuerte, fuerte, necesitamos hacer correcciones, el dinero, que llegue, a nuestras manos, lo vamos a bendecir, con el Salmo 20, y te voy a leer aquí, mira, no, quiero leerte otra cosa, voy a leerte dos cositas, mire, mire, yo lo tenía separado, y lo perdí, ah bueno, aquí está, aquí está, porque voy a responder, otra pregunta, voy a responder, otra pregunta, esto que estamos, que estamos compartiendo aquí, son preguntas, que han dejado en los videos, escucha, voy a explicarte, de qué cultura soy yo, de qué creencia soy yo, y de dónde saco, y si la Biblia, maestra, con qué Salmo bendecimos, el dinero que llega a nuestras manos, con el Salmo 20, el Salmo 145, el Salmo 88, el incienso, en la tradición, judeocristiana, escucha, el uso de los inciensos, en rituales, de las culturas, ancestrales, tiene una larga, larga, historia, tanto en el judaísmo, como en el cristianismo, recuerde que, Rosaelia, cómo estás mi amor, un abrazo fuerte, mi bella, hoy me di cuenta, que vives en México, verdad que sí, Rosaelia, se menciona el incienso, de forma continua, en las escrituras, escuche, en el capítulo de Lucas, donde estaba Zacarías, en el templo, en el momento, de la ofrenda, del incienso, lo voy a leer, en ese ritual, se expresa, el simbolismo, de la oración, y el incienso, cómo, que mi oración, suba, hasta ti, como este incienso, y mis manos, en lo alto, como la ofrenda, de la tarde, si usted se va, a éxodo, 30, del 34 al 36, ahí usted se encuentra, el significado, de las ofrendas, y las ofrendas, era, presentar incienso, en la mañana, y en la tarde, entonces, la ofrenda, de la que está hablando, la biblia, y el salmo, 141, 2, también dice, como la ofrenda, de la tarde, y recuerde, que uno de los obsequios, que se le da al niño, por los magos, iba incluido, oro, mirra, e incienso, en, en, segunda de Corintios, si no me equivoco, 14, 16, dice, que, el conocer, a Yeshua, está siendo comparado, con una fragancia, de incienso, y en Apocalipsis, nos lo vuelve a decir, dice así, relata, a los ancianos, que tenían, copas, llenas de incienso, refiriéndose, a las oraciones, de los santos, entonces, me dirá, el religioso, es que, el incienso, es pecado, entonces, ahora, el incienso, es sustituido, por las oraciones, no sea mentiroso, porque las oraciones, siempre han existido, y el incienso, dejó, de practicarse, y se quedó solo, en un tipo, de rituales, como en las misas, y nos quitaron, ese conocimiento, a nosotros, y nos dijeron, que no era necesario, pero mire, las nubes, del incienso, representan, escucha, la forma, en que el humo, el incienso, sube, significa, purificación, limpieza, el suave aroma, que puedes usar, es el revestimiento, es el que te está cubriendo, es la misma justicia, pero, para qué, si ya Yeshua, lo hizo en el madero, entonces, recordá, cabezón, el sacrificio, que hizo Yeshua, en el madero, y pon el incienso, y purifica, purifica tu mente, porque con lo que respiras, estás purificando la mente, y te llega, el corazón, también la santidad, así es, Jenny, así es, mi amor, el incienso, se usa, como canal, de conexión, para adquirir, nuevas experiencias, para adquirir, la conexión, entre, lo conocido, y lo desconocido, nosotros, hacemos, hasta donde conocemos, elevamos la plegaria, hacemos, el saumerio, el humo, sube, y se va, no sabemos, hasta donde, lo cierto, es que el mundo espiritual, lo nota, el mundo espiritual, lo recibe, y Hashem, da orden, a los mismos ángeles, al mismo mundo espiritual, para que responda, a la petición, que estás haciendo, a través del incienso, acompañada, de tus oraciones, entonces, la liturgia, incluye, todos los sentidos, expresando, el significado, del cuerpo, que es el cuerpo, la creación de Dios, MR, como estás mi amor, nos sentimos, bendecidos, al escuchar, sus enseñanzas, de la Torah, Hashem la preserve, amén mi amor, amén, el aroma sutil, que despliega, el saumerio, es la puerta, de entrada, de la misma forma, que la música, las flores, las flores, todo lo, lo, lo de forma virtual, conduce, hacia el conocimiento, y cuando nosotros, hacemos una meditación, nos estamos conduciendo, hacia el mundo espiritual, entonces, los incensiarios, también conocidos, como, turiferarios, se conocen, como aquel recipiente, que por tradición, está suspendido, por cadenas, y se utiliza, para transportar, el incienso, durante las procesiones, los granos de incienso, se almacenan, en envases, conocidos, como frascos, de los inciensos, de ahí, se esparcen, con una cucharita, sobre carbones, ardiendo, en el incensiario, durante la liturgia, aquí te estoy hablando, de una misa, si has ido, a alguna misa, te vas a dar cuenta, que hay alguien, pasando por los pasillos, y por cada una, de las personas, el saumerio, la procesión, de entrada, está orientado, al espacio, en la asamblea, del pueblo, en la oración, de la mañana, pasamos a la biblia, pasamos al sidur, y en la oración, de la tarde, y de forma regular, la misma biblia, recomienda, mantener, el fuego, en el altar, encendido, mientras se recita, el que toret, cantándolo, como oración diaria, con su fundamento, central, en el conocimiento, del sacrificio, de machia, que significa esto, que el fue, también, un incienso, elevado, como olor grato, hacia, el mundo espiritual, y cuando el perece, entonces, el mensaje, es recibido, en los cielos, tanto así, claro que sí, tanto así, que dice, que descendió, a lo más profundo, de la tierra, y ahí liberó, a los que estaban, encarcelados, a través de mentiras, y engaños, entonces, mira, el incienso, está por toda la biblia, lo habla de génesis, lo habla el nuevo testamento, y lo habla apocalipsis, entonces, Silvia usa el incienso, porque está en la biblia, y lo uso con libertad, y las personas, que ven y me dicen, pero, pero, ¿por qué estás encendiendo luminarias? Tengo un tío, que me dice, que cuando yo prendo las, las velas de Shabbat, que si yo le estoy encendiendo, velas a los muertos, ¿de dónde saca esa información? Entonces, le pregunto yo, cuando tú pones, velas en los, en el queque, estás encendiendo, velas a los muertos, o sea, yo no puedo prender una vela, porque no estoy prendiendo, una vela al muerto, pero si le pones a tu queque, no le estás prendiendo, una vela al muerto, ahí se les acabaron, las preguntas, y se les acabaron las respuestas, ¿por qué? Porque ellos quieren, que nosotros entremos, al estilo de vida, que ellos quieren, ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos aquí, para los que me dijeron, que no tienen empleo, vas a buscar a Casia, vas a buscar a Casia, y si tienes mucho tiempo, sin empleo, te has preguntado, si es que tienes que volverte, un emprendedor, independiente, un trabajador independiente, pon a Casia, pone a Casia, durante nueve días, y empezar a recitar, la plegaria de la mañana, y al acostarte, vas a hacer el Kriyat Shema, el Shema Israel, ¿por qué? Porque cada vez, que nosotros hacemos, esta oración, estamos despojándonos, de maldiciones generacionales, es que no estamos, como loros, nada más repitiendo, lo que ya está escrito, estamos impactando, el alma, el cuerpo, el espíritu, las emociones, tu casa, las paredes, el suelo, el techo, todo lo estamos impactando, para los que no tienen empleo, incienso de Acacia, o Casia, como le quieras decir, pero necesitamos, limpiarnos, ok, vamos a limpiarnos, con incienso de almendra, ¿qué es un incienso de almendra? use las hojitas, use la flor del almendro, necesitamos protección, paz y equilibrio, vamos a hacer, Saumerio de Clavo de Olor, mire, necesitamos, disminuir la ansiedad, porque estamos preocupados, Saumerio de Lavanda, necesitamos que desaparezcan, los conflictos, Saumerio de Verbena, necesitamos atraer, el dinero, Benjui y Clavo de Olor, y cuando estés poniendo, el Saumerio que ya te di, para cada cosa, cierra los ojitos, y pídele, al dador de todas las cosas, pídele al dador, que provea lo que estás viviendo, lo que estás pidiendo, y visualiza que te llega, hojas o flores, quiero contarte algo, las personas que me van a escribir, que me digan, que puedo hacer, que no tengo nada, busca el agua, una botella con agua, del grifo, yo tengo dos palos de almendro, que bendición, que bendición, Holguita, así es mi amor, agarra agua, mire, y eche un poco de agua, en un vaso, y mientras, está echando el agua, en el vaso, concéntrese en el padecimiento, acuérdese que al principio, de este video, yo le dije, cuando yo tenía un dolor, yo me concentraba en el dolor, sentía a nivel de que estaba, para así, ver el mensaje que tenía, entonces, si usted tiene algún padecimiento, enfóquese en el padecimiento, en la parte del cuerpo, y observe, cómo se siente exactamente, mientras estás echando el agua, en el vaso, piensa en ese padecimiento, que estás teniendo, te vas a sentar, vas a respirar profundamente, tres veces, vas a botar el aire, sostén el vaso, en la mano izquierda, y te imaginas, cómo, desciende del mundo espiritual, todas tus intenciones, qué son las intenciones, el deseo de sanar, agarras el agua, con tu mano derecha primero, o sea, como que yo agarro esta agua de la botella, y lo esté vaciando en un vaso, y mientras esté cayendo en el vaso, yo me concentro en el padecimiento, en cómo me siento, en qué me hace sentir, qué cosas he dejado de hacer, luego agarro esa agua, allá en el vaso, con la mano izquierda, y usted repite, sobre ese vaso, yo veré la gloria de Hashem, en la tierra de los vivientes, usted sabe que ese es un salmo, lo leímos un día de estos, se lo dije, sino que veré, vamos a ver aquí, el salmo 118, versículo 17, salmo 118, versículo 17, sosteniendo el vaso, y usted visualiza, cómo la sanidad le llega, y la oración, que es el salmo 118, versículo 17, por el poder sanador, de Hashem, luego te pasas, el vaso con agua, a la mano derecha, y recuerde, que usted es una persona, poderosa, porque el eterno, le ha dado poder, y se toma el agua, bendito el estudio, nuestro rey soberano, del universo, que por ti, todas las cosas, fueron creadas, y se lo toma, te dije también, que vigilaras, las etapas de la luna, si estamos en luna llena, empiecen a dejar, los vasos, y los recipientes, si está nevando, si está lloviendo, lo dejas a la par de la ventana, que le dé la luz de la luna, y te tomas el agua, y te bañas con el agua, y te lavas las manos, con el agua, y si tus matas, están dañaditas, riegas con esa agua, y si tu casa, está pues fregadita, porque hay pleitos, limpias los pisos, con esa agua, hacelo, estamos usando las armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios, y si quieres que te dé, una enseñanza de la luna, con la Biblia, también te lo puedo hacer, pero ya usted está avanzadito, no perdamos el tiempo, en esas trivialidades, explicaciones, porque ya nosotros sabemos, que todo lo que fue hecho, por Dios, y nosotros siendo sus hijos, nosotros tenemos acceso, a todas esas maravillas, que esté muy bien mi amor, que tenga muy buenas noches, atraiga las riquezas, a su vida, así es, con el agua, no mira, que se me olvidó, que tengo que hacer, recite el Salmo 3, al agua, y se la toma, mire, yo agarré la botella, y yo le dije a usted, que esté enfermo, que necesite, que le dije yo, que iba a decir, yeseraye, yeseraye, que es, yo te lo leía, en San Marcos, está esa palabra, que significa, sea abierto, que se abra, que se despeje, que se quite todo impedimento, el impedimento para la salud, es la enfermedad, el impedimento para las riquezas, es la deuda, es la escasez, hay que hacerlo, con mucho gusto Verónica, que estén muy bien mis amores, buenas noches, bye bye.